La marihuana es la misma La sustancia es la misma ¿Qué cambia? Cambia el vínculo y la significación que nosotros tenemos en relación a esto El objeto sigue siendo el mismo No se ha modificado O puede haber sufrido modificaciones Porque se cultiva, ahora está el auto cultivo y demás Pero digo, el objeto tiene que ver con esto Cambia la forma en que nosotros la consumimos En que nosotros la miramos En cuanto nos alarma o no nos alarma Tal vez antes, cuando una persona se fumaba un cigarrillo de marihuana Y ya era condición para que lo internaran Hoy casi sería una locura Aunque sigue pasando Este discurso sigue coexistiendo con esto nuevo Hay muchas instituciones Por ejemplo, a mí me ha pasado de ahí Que han encontrado a chicos fumando marihuana O se han enterado y automáticamente han querido internarlo Entonces hay que trabajar muchas veces Justamente con esos padres O con esos para empezar a flexibilizar estas posturas Y empezar a trabajar esto que yo estoy diciendo Que es parte de lo que estamos intentando hacer ahora Cuando habla de la debilidad moral De los grupos amenazantes Tiene que ver con esto Por ejemplo, en el caso particular de la marihuana Durante mucho tiempo Estados Unidos Cuando pasa la ilegalidad Era porque, por ejemplo En el caso de la marihuana Había inmigrantes mexicanos Que mientras trabajaban fumaban Entonces, por una cuestión Básicamente de demanda laboral De que necesitaban esos puestos de trabajo Bueno, los mexicanos son peligrosos Además fuman marihuana Digo, hay publicidad de época que pueden ver O pasan, no sé Fumaban marihuana y violaban a alguien Y aparece esta asociación Que por allá trajeron De, bueno Roban porque Están bajo efectos de sustancia Y este también me parece un punto importante En lo que tiene que ver con la percepción del problema Porque si bien es cierto que Hay una asociación Yo no voy a decir No, es mentira No hay ninguna asociación Yo digo, no pensarlo en términos Causa y efecto directamente Porque cada situación que ocurra A nivel social Que nos cuesta mucho explicarla Porque nos produce dolor y demás ¿Qué es lo primero que decimos? Estaba drogada Frente a esto Entonces, la pregunta es esta Si todos bajo efectos de alguna sustancia Pongamos alcohol Va a ser justificación de actos atroces O sea, no sé De que violó, de que robó ¿Alcanza? Digo, además Además de la sustancia Además de una estructura cítrica Además de una condición social Además de un montón de cosas Antes, 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 antes Entonces aparece un emergente Y acá la adicción Si se quiere En este caso Es un síntoma No es la causa Esto lo digo para Porque esto nos obliga En un punto a pensar En estrategias preventivas Políticas Cada uno, obviamente En sus diferentes dimensiones Tampoco pretendo Si ustedes van a hacer una política Política hacen Desde su lugar Si son docentes En ese espacio que tienen Cuando están dando la clase Van a hacer en algún punto político En el momento que ustedes vean Cómo van a abordar el problema Tampoco Cuando vean al chico Drogarse Y cómo también van a tomar La problemática Hacia los papás Claro A mí por eso Me parece muy importante Muy importante Que no se construya En dos En un taller Ni en dos Ni en tres Es como la institución Se va a parar Frente del problema Porque en relación a eso Ustedes van a construir estrategias Van a construir acuerdos Y van a poner en común Para que de alguna manera Hay un discurso Está bien No todos van a ser igual Pero más o menos Hay claridad De cómo esta institución Se para frente a este problema Y como yo docente En mi encuentro Con los alumnos Que es en la clase Esto que aparece Bueno Está todo bien Lo que están diciendo Pero qué hago ¿No? Entonces yo digo Yo A ver Les puedo dar Un montón de De recetas Si quieren No es la intención De la cual Nosotros vamos a trabajar Hay material Sí Yo les voy a mandar Digitalizado El material De este encuentro Y de los otros encuentros Ese cuadernillo Lo van a tener Para rendir Además si quieren Le puedo poner Otro material Bibliográfico Que para mi gusto Está muy bueno Sobre todo en relación A la educación Puntualmente Pero Claramente A ver A veces Genera muchísima Frusturación De que yo no les traigo Algo así Bueno Hagan esto Porque pasa muchísimo Que no tenemos recetas No existe Y nosotros Creemos profundamente En que la construcción Tiene que venir Realmente Articuladamente Por el aporte Que nosotros Podemos hacer De algunas cuestiones Más técnicas Pero finalmente La realidad La tienen ustedes Los alumnos Son los de ustedes Y ustedes Están en ese momento Y no hay otra acá Y es su situación De la particularidad De este departamento Que pueden pasar cosas Que no son las que pasan En la valle Entonces no ha dado Mucho resultado Que yo venga Con bueno Hagan esto Si tenemos algunos Puntos en común Que es lo que estamos Tratando de hacer Es decir De construir la idea De que el adicto Es un sujeto Que merece ser penado Por ley Estamos de acuerdo Pero también Se pueden hacer Otras cosas Por ejemplo Hay experiencias En instituciones Que uno de los problemas Era fuman Adentro de la escuela Por ejemplo Entonces En algunos lugares Buenos Aires Por ejemplo Se han llegado A experiencias Donde se pueda trabajar Hasta con los mismos chicos Bueno ¿Por qué acá No está bueno Que fumen O porque Ustedes van manteniendo Porque si no digo Empieza a aparecer esto Bueno Da igual entonces Lo mismo En todos lados No, no da igual Vuelvo a poner lo mismo Hay un contexto Esto También es parte De la escuela Empezar a delimitar Que como escuela Yo tolero Y que no Que voy a excluir Y que no Ya sea en términos De conducta De sujeto Siempre hay algo Que excluimos Y algo que habilitamos O sea Esto es medio Digo Más allá de los discursos De la diversidad Y demás Me parece que Permanentemente Estamos habilitando Y obstaculizando O sea A ver Esto es lo que Tenemos que poner a pensar Porque el chico Fuma marihuana Digo Hay muchos chicos Que pueden fumar tabaco Por eso digo O tener problemas De alimentación Sin embargo Aparece El chico del emergente Que fuma marihuana Sí Entonces digo Hoy en día Es el cigarro más común De los chicos Claro Pero como haces Entre todos esto Para que vos digas Bueno ¿Cuál yo Lo veo Que tiene Un vínculo Un poco más problemático Y probablemente Necesito otro tratamiento ¿Se entiende lo que quiero decir? Que es un poco Lo que estamos tratando De construir Es cierto No es sencillo Yo no es que Ahora les puedo hablar De uso, abuso y dependencia Y ustedes van a decir No, no voy por la calle Diciendo Usa, abuso No, no es tan simple Pero tampoco Lo que A ver La intención es esta No todos los que consumen Son adictos Esto es lo que yo quiero Que empiecen a manejar No todo Sí, no por eso Lo va a tildar El chico No, pero lo tildes O no No es una cuestión Más allá de la significación Ahora al chico Le das Y le decís ¿Cómo lo conteneces? Claro, lo conteneces Para decirle Pará, flaco Pero es que vos por eso Esa cosa te va a llevar A otro paso ¿Por qué? A ver, ahí vuelvo a lo mismo Vos estás diciendo Que la marihuana Te llevaría Es lo común Que hablan los chicos ¿Sí? Está bien Pero ahí está Vos tenés un mito Por ejemplo Vos podés trabajar Pero yo no consumía Nunca marihuana Y yo digo Bueno, pero ¿Cómo voy a...? Claro, me entendí Me tendría que poner En lugar de él Para decir A ver qué pasa Por eso te estoy diciendo Porque vos volvés a pararte El énfasis en la sustancia Que me estás diciendo Que es porque la marihuana Entonces va ¿Por qué haces esto Que te hace mal? Y vas a terminar haciendo esto Y después vas a terminar así Esa teoría Que se la conoce Como teoría de la escalada De las drogas Es la que lleva A ilegalizar la marihuana La marihuana No tiene muchas cuestiones Farmacológicas reales Digamos Una fuerte es Porque es el puente ¿No? Sí Si yo me centro Únicamente en la sustancia Yo te diría eso Pero como la idea Del paradigma Es abrir y decir Además de la sustancia Hay un sujeto Con una estructura psíquica Con una familia Con un entorno Con un No me alcanza la sustancia ¿Me entendés? Entonces esto Que vos estás percibiendo Como muy malo Que es la marihuana No sé No lo veo malo Ahora vos ¿Por qué? Perdón No lo veo malo Así que no podés ¿Por qué no podés enfrentar A ese chico Como docente Porque como que se va a aislar El chico Como que Porque el chico Que consume marihuana Sí No es un chico común Al que Vos le podés hablar Normalmente Porque el chico Porque el chico Le va a hablar De la marihuana Y el chico Se va a retraer El otro tema Que yo no lo veo malo Pero pará Ahí está Vos le voy a hablar De la marihuana Claro Ahí está Eso es lo mismo Vos le vas a hablar De la marihuana Sí Pero lo que yo te quiero explicar Que yo no lo veo mal A la marihuana Yo tengo amigos Que fuman marihuana Y que Te dicen Mirá flaco Dicen No 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 es el mal De fumarla Sino es que Que se yo Es que Yo diría Los chicos Los mal interpretan A la marihuana Está bien Ahí está Ahí está un punto Porque Eso como decir Los mal interpretan Y acá Bueno Si yo estoy estudiando herramientas Esto que yo dije Si no entendemos Que es parte De su proceso De identificación Si yo no entro Por el lado Y yo caigo La marihuana Es mala Por esto Por esto No me van a escuchar Porque ellos están Muchos fumando marihuana Y no solo eso Sino que también La tienen a veces Sobrevalorada O sea Porque parece que Fumar marihuana Me hace más cool Este es lo que Tengo que entender Si yo voy Y encima Le digo Que este objeto Que él lo percibe Como que lo hace ingresar Al mundo adulto Como no Mundo fue el cigarrillo Que además Es re contra cool Y además me vuelve Porque está como De moda Entre comidas Es una moda O no Pongámoslo en lo que fuere Es la manera De Pertenecer Entonces No va a dar Muchos resultados Entonces ¿Qué forma tengo En algún punto Y esto es lo que digo Si se quiere Con los adolescentes Trabajar ¿Alguna vez Trabajan los abusos? Es raro Reducción de daños Es raro que se trabaje Entonces ya sabe Que tu discurso Es mirá No porque No porque No se entra Con otra cuestión Y siempre Primero se centra En esto Que es el objeto El objeto El objeto Y en la previsión Aparte El vínculo Que vos podés tener Con ese chico Como docente Te hablo Yo soy profesional Soy de minoría Y familia Practico también La docencia Pero Viste Me enfoco más En la profesión Cuando vos Trabajás Desde la docencia Con un chico Tenés que trabajar El vínculo Es muy importante A la hora De trabajar Con ese chico No sé si me equivoco El afecto Y ahí te puede Llegar a entender Si le puede llegar A ser mal O bien Porque vaya a saber Por qué ese chico Como dice Daniela Puede ser Porque es cool Porque está de moda Porque yo quiero Pertenecer como adolescente A este grupo O porque tengo Montones de problemas Sociales Económicos Afectivos En casa De ahí Vémoslo como docente De este punto No le hablemos De lo mal Que te hace Lo que estás consumiendo Sino realmente De la parte afectiva Buscar estrategia Para que el chico Sí te diga Sí profe Yo fumo Por tal motivo O por tal otro Que su uso Para generar daños A la salud No solo tiene que ver Con las propiedades Sino también Con el contexto Personal y social Y por eso Yo marco esto A ver Una cosa Es un sujeto Que tiene problematizado Ejemplo El consumo de marihuana Un chico Que ustedes pueden No sé Ver O diagnosticar Que se dio Bueno Ven como articula Que se dio Y otra cosa Esto que me estás planteando Bueno ¿Qué hago cuando fuman En la escuela? Entonces en la escuela Si tiene algunas posibilidades De trabajar No contextual Y mira Acá la verdad Que no está bueno Esto se ha trabajado Hay experiencias Que los mismos chicos Así como trabajaron Las convivencias Las normas de convivencia Y demás Puedan trabajar algo De por qué no está bueno Que se vengan a fumar Un marihuana Antes de entrar al curso Que no se puede fumar Por ley Por ley Aparece la ley A ver Estamos en una institución Tampoco Me parece en este sentido Que está bueno Empezar a poner algo Del orden de la ley En el sentido de decir Bueno miren A ver Está todo bien Ahora dentro de la escuela Acá no da Por ejemplo No sé Acá se entiende Pero que sea también Parte de una construcción Y aparece algo La ley Tiene O sea la ley La escuela Como tiene un mecanismo Que digo Así como pone a funcionar Algunas cosas También las puede No es que nunca Pero más allá La ley Es que puede bajar Más que nada Internamente Respecto con el otro El espacio Cada uno Se puede trabajar Mirá Se puede trabajar De un montón Por ejemplo Hay una experiencia Después Se las puedo pasar En el material Que se trabajó esto En un colegio De Buenos Aires Que los mismos chicos Trabajaron Esto a veces Da mucho resultado En la temática Y claramente Trabajaron esto En relación al consumo Dentro de la escuela Es así Chiquitito El consumo Dentro de la escuela No es ni siquiera Le vamos a salvar la vida A los pibes Que tienen un problema De acción Es que la institución Empieza a trabajar Estrategias Para llegar a acuerdos Acá En esta institución Entonces Esto es lo que Me parece Que para mí Es por el camino Que hay que ir Y esto sí Es más complejo ¿Se abre la discusión Sobre el tema De cuáles son Las consecuencias Del uso de la marihuana Por ejemplo ¿Se abre esa discusión ¿Consecuencias físicas? Sí ¿Se abre esa discusión A la sociedad? Porque ¿Qué número Que se abre esa discusión A la sociedad? No, no se abre O sea, mi punto de vista Es decir El cigarrillo De alguna manera Se abre Ahora se está abriendo Un poco De hecho Hoy antes de venir No, ayer Creo que era Salió un médico Explicando Por qué Fumar marihuana Y manejar Era peligroso No es una historia así Con lo cual Todavía dije Bueno Hay algo del orden del riesgo Donde ya no están diciendo La marihuana no La marihuana no Sino ya están diciendo Che, mirá Si manejás Entonces ¿No? Más parecido el alcohol Cuesta muchísimo Y esto lo quiero decir Nosotros trabajamos En salud mental En el plan de adicciones Tenemos Ahora cuesta Porque Se mete siempre En lo ideológico Entonces a veces Nos vemos Hasta la situación De Que se yo Si algún directivo Por encima de nosotros Tiene otra mirato Tenemos que De alguna manera Trabajar Sobre esta representación social Y ahí Digamos Hay una lucha De miradas Y yo creo Que hegemónicamente Sigue estando fuertemente Que la droga es mala La droga mata O sea Entonces Discuta las características En qué aspecto Mirá Hay dos o tres informes Fuertes Por ejemplo De marihuana Fuertes O sea De serio Pongámosle De investigación Y vos lees uno Que dice Avalado Por no sé La universidad De No sé De Oxford Y no sé qué Y no sé cuánto Y te van a decir Terrible Y ves otro También avalado Por instituciones Súper serias Y te dicen otra cosa Y vuelve a lo mismo Un remedio Es un veneno Depende Depende cómo Depende qué Depende quién Depende cuánto Entonces Es como que yo pregunte Bueno El clonazepam ¿Es bueno o es malo? A ver cuál es Si yo dijera A ver Por eso No quiero que suene A que yo estoy haciendo Una apología Que muchos sujetos Se estabilizan Con la marihuana Y ha pasado De hecho Los médicos No lo pueden A ver Hay algo que no pueden Porque es ilegal Yo sacaría Del tema La apología Del lenguaje Porque creo que Hay que empezar A abrir las cosas Tal cual Tal cual Pero cómo hacemos Para llegar Con los chicos Que son los que están Fumando marihuana Y que a veces Y abusan Porque para mí Hay un punto Fuerte Si yo Si yo tengo que ir a decirle Que la droga mata Que la droga mata Me inhabilita Hablar de esto Que te digo yo Que es reducción de daño Que es más asociado A los abusos Y a sus conductas Que es lo que se hace Con el alcohol Más o menos ¿Cierto? Con el alcohol Está todo bien Ahora andáselo Con cocaína Cuesta mucho No es tan sencillo Porque hay padres Porque hay No sé Hay un montón de cosas Entonces es un tema Que toca justamente Resortes que tienen que ver Con prejuicios Con moral Con manera Esto que nos parece Tan sencillo A veces no es tan sencillo Desde lo político Hasta lo O sea No es tan sencillo Como parece Que una persona que use Va a terminar Siendo dependiente Y que una persona abusa Va a terminar siendo Esto depende De muchos factores Pero también Determinadas drogas Tienen mayor Capacidad adictiva Que otras Vuelvo a lo mismo O sea Si vos te parás En la mirada Que el problema Es el objeto Entonces yo te tengo que decir Que la marihuana No tiene Porque la marihuana Por ejemplo En sí misma Yo te tengo que hablar Farmacológicamente Y te tengo que decir Mirá La propiedad Así entre comida La nicotina Es altísima En relación a la marihuana Que no es nada Como yo elijo No centrarme ahí Porque centrarme ahí Implicaría decir No pasa nada Con la marihuana No elijo centrarme ahí Elijo centrarme En que hay Características Más subjetivas De estructura psíquica De Y un montón De otras cuestiones Que no es únicamente De los farmacológicos Que es parte Sí Claro Pero te digo Que eso Tú decís Que el uso Pasa al abuso Y que no es Y en el juego Depende de las drogas Porque hay drogas Que son más Sí Hay una droga Con esto de discriminación Entre la dependencia física Y psíquica Algunos autores Insisten con esto O sea Digo Si uno entiende al sujeto Como algo integral O sea Uno hace recortes Porque digo La ciencia Va recortando Lo físico Pero Es lo que dije En un comienzo O sea Es lo mismo Que con la sociedad O sea Es complejo Lo hacemos Para ordenarnos más No es sobre el tema Lo normal Sino sobre el equilibrio Yo creo Todos tenemos Un equilibrio En la vida Más allá De que cada uno Tiene su Forma De enfrentar Las cosas Pero Lo normal Y lo normal Se puede definir Desde el equilibrio Hay cosas Que tienen un cierto equilibrio Miremos Desde un problema físico En adelante Hay un equilibrio Claro Yo creo que las dificultades Realmente Esto es eterno Sí Es lo normal Y lo normal En la sociedad Lo anormal Es el adicto Entonces lo hacemos a un lado Lo colgamos Nadie Digo Está bien Digo Pero es donde ahí Tenemos algunos Como problemas Dice Y acá para cerrar La adicción La adicción es la forma Más dañina De vinculación Pero no la única Existen tres tipos De usos Problemáticos La intoxicación aguda El uso regular crónico Y las adicciones Eso que hablábamos Que no logra conformarse Su proyecto de vida Y acá aparece Esto de uso Abuso Y dependencia El uso Dice No tiene ninguna Significación clínica Ni social Digamos No implica Que se produzcan Efectos médicos Sociales Y familiares Digamos No le implicaría Ningún tipo de problema Al sujeto Que haga uso El abuso Ya aparece En la palabra Daño Es cualquier consumo Que da daña La salud física Mental O el bienestar social Del individuo Y la dependencia Es cuando alguien Siente O cree Que no puede Vivirse una sustancia Sin un objeto Sin una práctica Y la utiliza En forma permanente Y en manera compulsiva La compulsiva La compulsión Termina siendo Una característica Bien importante De la dependencia Es un criterio Si se quiere Médico Y psiquiátrico Y ya aparece El consumo Para evitar El disfacer Que produce La ausencia Esto también Es una característica Que para mí Está bueno destacar Que ya no consumo Para olvidarme O para evadir O para tener Sino para evitar La molestia Que me da No haber consumido ¿Se entiende? Con esto Se intenta Justamente Marcar Que no hay Una sola modalidad De consumo Que no todos Los consumos Son problemáticos Y empezar Justamente A ver Qué estrategias Podemos Trabajar Cuando aparece Algo De algún consumo Problemático Que a mi modo De entenderlo Sobre todo Con la población Que trabajan ustedes Los adolescentes Incluso Con ustedes mismos La modalidad Más problemática Que tenemos La mayoría O que se tiene Socialmente Termina siendo El abuso No la dependencia A mi La pregunta Que me queda En esto del equilibrio Lo normal Lo normal O sea Es cuando una persona A ver Pide esa capacidad De poder estar Digamos Internamente En equilibrio Frente a que no Quiero que produce La droga La sustancia Esta Para hablar Como perrear Con los chicos Porque Si a mi No me hace perder Nada Digamos Frente Acá estamos Todos sentados Escuchando Y ya Si viene alguien Y agarra un metrallador O sea Que hay algo Que se perdió Ah Bien Lo entiendo No sé si me entendés Lo que te quiero decir Vos decís Como el tema De las sustancias A ver Las que alteran Los estados de conciencia Claro El humor No es lo mismo En ese sentido Las sustancias A uno te altera Esa conducta Bien O sea ¿Cuál es el problema Que cada uno haga uso? Claro Por ejemplo El alcohol Vos Te pasas el alcohol Y te altera tu conducta Que podés causar un accidente A ese equilibrio Me le explico Ah Bien 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 Por eso Pero eso está más asociado A los riesgos y daños ¿No? Yo te pongo un ejemplo Lo que puede provocar en el otro Claro Pero depende ¿Cómo y depende para qué? Ejemplo La cocaína Como consumo de muchas personas Que se doy Para manejar No daño Yo no estoy hablando de daño No, no, no En lo conductual Decís vos Bien Eso sí Por eso Me parece que sobre esas cuestiones Por eso yo dije Escuché esto ¿Qué pasó con el alcohol? Te dicen No, mirá el alcohol No te están poniendo todo el tiempo Una persona con cirrosis Te dice Mirá Si manejás Podés matar a terceros Porque te altera tu estado físico El alcohol Se te altera algo en el organismo Que te provoca esa conducta Sí, la alteración Bueno, entonces La droga Es que no Es que no Es por eso que caes vos En esta universalización La droga Es que droga Para quién Y cuándo No es tan simple Y eso es que tenemos que estar preparados nosotros Por eso La Organización Mundial de la Salud Tendría que dar Digamos Su posición frente a eso Para que nosotros Podamos como docente Trabajar Esto dentro del aula Porque yo también Tengo que tener conocimiento Para decir Esto no Pero tengo que tener una causa ¿Por qué no? O sea, si no afecta A alguien Por eso El tema es que volvemos a poner El énfasis en la sustancia Nuevamente No es tan difícil Por eso yo dije Vos vulgas Información Para la marihuana Y te van a salir Millones Y de libros Y de Hay libros muy recomendables En relación Por ejemplo A la marihuana Pero hay un organismo mundial Que regula Si es esto o esto Claro Hay organismos internacionales Que regulan De alguna manera Bueno, esa es una construcción social Por eso yo dije Eso de que está bueno Lo que es bueno Lo que es malo Lo que es legal Lo que es ilegal También es una construcción social Entonces Eso que es lo farmacológico En última instancia Nosotros Ahí en los talleres Hay un taller Que da un psiquiatra Que es el de sustancia Específicamente Donde por ahí Pueden sacarse más estas dudas De la droga O sea Del objeto en sí mismo Ahora Hay un montón material Por eso te vuelvo a decir De ponerle tanta énfasis A veces los dos Me pasa a mí un montón Sobre todo en las escuelas Que manipulan Que se yo Herramientas Y demás Entonces les interesa mucho Bueno, pero ¿Y qué le hace? ¿Qué hace? Y la verdad es que me O sea Pasa un poco Yo del alcohol Te puedo decir Mirá, es un depresor Del sistema nervioso central Esa es la definición Teórica ¿No? Deprima el sistema Ahora La conducta De una persona Bajo los efectos de alcohol Todos sabemos Que algunos Pueden ponerse Muy agresivos Otros no Otros se descomponen Y vuelvo a lo mismo ¿Y esto de qué depende? Depende de tantos factores Pero la droga ¿Qué efecto causa es esto? ¿Qué droga? ¿Por qué droga? No, es que no Por el caso de la droga Que nosotros Las que tenemos No, es que Vuelvo a lo mismo No es que es droga Nosotros los comunes Tenemos que la marihuana Bien Eh, qué sé yo Cocaína Por eso te voy Por eso te voy a poner Ejemplos Si vos A 20 alumnos Que toman tanta cantidad De dos vasos De fermeca a uno No van a estar todos igual Con la marihuana Pasa lo mismo Yo te puedo dar Por eso yo le digo Les puedo pasar material Y te puedo decir Bueno, a ver Y es depende De donde te lo digan Pero se supone Que no estás tan atento Por ejemplo ¿No? De esas características Los ojos se ponen rojos Es para saber Si la persona Está o no En teoría En teoría En teoría No debería Eh, es raro Que una persona Se ponga muy violenta Pero no quiere decir Que nadie se pueda Poner violenta ¿Entiendes? Y con esas definiciones Por ahí caemos A generalizar Que cualquier alumno Con ojos rojos Está drogando Eso es